1 2 2 3 3 4 5 5 6 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 Ah, ahí anda Eh, 15-30 Ah, ahí anda Bueno, 15-40 Ah, ahí anda Ah, ahí anda Vamos a ver si se puede presionar Ah, ahí viene 30-40 Ah, ahí va Ah, qué bueno Igual es Ah, ahí va Yo creo que hay que empezar Casi que empezamos Una semana Ah, ahí va Ah, ahí va Ah, ahí va Bueno 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 No sé, qué hiciste Ah, ahí va Vamos a ver Ah, ahí va Ah, ahí va